Vale, vamos a cambiar y ya será nuestro último tema, que sería el tema correspondiente a la parte de esto que va a ser tenso, muy denso, muy denso, que fíjate que podría ser aún más denso, pero no, no, la verdad es que es denso de cojones, básicamente comentaros, una de las cositas más importantes es el tema correspondiente de que Rancher acaba de presentar una herramienta, se denomina Harvester, del inglés que sería como recolectador, ¿no? Es decir, sería como la típica máquina recolectadora, ¿no? De madera. Bueno, de madera, yo sigo recordando, yo soy muy viejo, entonces tengo dejes muy antiguos, entonces recuerdo un juego de estrategia en tiempo real basado en el videojuego Dune, ¿vale? Digo, perdón, basada en la película de Dune, que está basado en la novela, evidentemente, donde los Harvester eran evidentemente las máquinas que se encargaban de recolectar la especie melange, ya nos podemos ir haciendo una idea, ¿cuál es la simbología que tiene eso? ¿Qué es lo que utilizaban los viajeros para poder viajar en tiempo, en un instante de un punto al otro del universo? Ajá. Aquí la gente que lea lo que quiera leer, ¿vale? Claro. Correcto, correcto. Entonces, la especie de melange que se ha utilizado para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este caso, Harvester, de lo que se va a encargar de recolectar, o la funcionalidad principal que tiene, va a ser la de recolectar flúster de Kubernetes para ejecutar máquinas virtuales, que es increíble, es increíble, ¿no? Vamos a ponerlo como abre boca. Despliegas tus máquinas virtuales, despliegas Kubernetes con Haberts, MicroKeyes y todo eso, ¿verdad? Y luego encima creas máquinas virtuales para correr Kubernetes. Es como que es increíble, es increíble. Sí, yo en este sentido, la tecnología o la manera de agrupar este tipo de tecnología se denomina Hyperconverged Infrastructure, o infraestructura de alto nivel de hiperconvergencia, dice, ¿no? Que está como todo junto, ¿no? En la página dentro de la Wikipedia, que lo que dice es una infraestructura de sistemas que virtualiza todos los elementos convencionales que suelen estar definidos como hardware, ¿no? Entonces, se incluye como mínimo un hipervisor, es decir, un sistema de gestión de máquinas virtuales. Por otro lado, tendríamos todo el software de almacenamiento, lo que sería el software de cabina, ¿no? Es decir, tú nuevamente soleas tener los hipervisores de un lado y luego los sistemas de caminas del otro, ¿no? Entonces, esto lo que hace es convergencia, es decir, que puedan ser instalados como en la misma máquina y luego por el otro lado sería la parte correspondiente a la gestión de las redes virtuales. Entonces, por eso se llama hiperconvergencia, porque es como juntar todo en un mismo sistema a la hora de, lo que decimos siempre, abaratar costes. Es de lo que va todo esto, ¿no? Sí, lo comparo, lo comparo como un típico cóctel que pides en un bar, ¿verdad? Porque puedes tomar el ron puro, ¿verdad? Puedes tomarte el jugo aparte, ¿verdad? Pues tienes los hielos en otra parte, pero si lo mezclas todo te sale un check in the beach, una piña colada, como se llame, ¿verdad? Y así lo podría definir un poco. Tienes networking, tienes storage, tienes CPU, ¿verdad? Tienes RAM, tienes tus recursos, cómputos, ¿verdad? Lo mezclas todo, lo chequeas bien y te sale hardware test. Más o menos así. Es increíble. Ahí vemos el nivel, el nivel o el punto que ha traído Kubernetes, ¿verdad? Porque vamos a irnos uno más atrás. El punto que nos referíamos hace un par de minutos de que Docker hizo mainstream la tecnología de container. Con ese mainstream, ¿verdad? ¿Hasta dónde hemos llegado al punto de, en Kubernetes, correr máquinas virtuales para que corran Kubernetes? Si podemos seguirlo poniendo, si corren las máquinas virtuales Kubernetes, no, hay que probar. Voy a ir poniendo el vídeo de fondo para que la gente vaya viendo, ¿no? Entonces la idea sería más o menos eso, ¿no? Sería juntar el sistema de orquestación, ¿no? O sea, el sistema de las redes virtuales con el sistema de armazón. Y todo eso gestionado dentro de lo que sería Kubernetes. Para esto, lo que utilizan son un determinado conjunto de tecnologías que son libres y que son plenamente conocidas. Como es Kubernetes, que ya lo conocemos, ya sabemos para qué sirve. Es, evidentemente, KVM, que sería la parte correspondiente al hipervisor, ¿no? Que sería el que permitiría levantar esas máquinas virtuales. Para la parte correspondiente de almacenamiento sería, utilizarían Longhorn. Que es el que permitiría gestionar lo que serían todos esos volúmenes, ¿no? Esos directorios compartidos, cosas de ese estilo, ¿no? A la hora de manejar todos esos dispositivos de bloques, por resumir. ¿Vale? Luego utilizarían KVVIRT, que es la unión, ¿no? De la parte de virtualización con la parte de Kubernetes. Y para la parte correspondiente a la parte de creación de redes virtuales entre esos nodos, utilizarían lo que es MULTUS, ¿no? Para hacer temas de ese estilo, ¿no? Entonces sería KVVIRT, sería la parte correspondiente a la gestión del ciclo de vida de las máquinas virtuales, la guiación de CSS, todo ese tipo de cosas. Longhorn sería la parte de cabina, ¿no? Para gestionar ese tipo de cosas. Para la parte de red sería el manejo típico de Kubernetes, ¿no? Con MULTUS y la gestión de VLAN. Y luego Minio sería el último de todos, simplemente para el tema del almacenamiento de las imágenes, para hacer las instalaciones y los despliegues de lo que serían las máquinas virtuales per se, ¿no? Entonces, es una locura máxima, porque tú lo que haces al fin y al cabo es que tienes una serie de nodos, los nodos, claro, ellos las instalaciones las hacen con un bare metal, ¿no? De hecho, dentro de la propia presentación lo hacen sobre un IDRAC, que no sé si conoces qué es IDRAC. Sí, me suena el nombre, me suena. Vale, como sabes, la mayor parte de las compañías que despliegan servidores suelen tener algún tipo de software de gestión, de management de lo que son los servidores en sí, ¿no? Entonces, en el caso de Dell, el software predeterminado es IDRAC, que es como una mini tarjetita de vídeo con un mini procesador que va integrado dentro de la propia placa, que es el que tiene como una salida VGA, ¿no? Es lo que se hacía, y una salida de red, ¿no? Entonces tú desde la configuración de la placa puedes decirle que le enganchas y eso es lo que va enganchado a lo que llaman la red de gestión, ¿no? Como el hilo de Lenovo o... Ok, perfecto. ¿Sabes, no? Es decir, y luego la versión libre, por decirlo de alguna manera, de este tipo de sistemas es IPMI. Ok, sí. Entonces cuando tú instalas, por ejemplo, una máquina con, yo qué sé, una máquina típica de las empresas que no son las típicas que te hacen todo el hardware, ¿no? Sino que hacen, por ejemplo, solo placas como, ¿sabes? Supermicro. Supermicro, por ejemplo, está más... Aunque ellos te pueden vender las máquinas enteras sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces te das como libre de cargos, ¿no? Que puedas hacer esta gestión remota, por decirlo de alguna manera, pues de esa máquina. Entonces en el caso de este vídeo concreto utilizan IDRAC porque es una máquina Dell. Entonces ellos lo que instalan es un sistema operativo denominado K3OS, que es un micro, micro, micro sistema para instalar eso. Sobre eso lo que instalan sería QVIRT, que sería la parte de gestor del hipervisor, y LongHort para la parte correspondiente a la gestión del almacenamiento. Y eso es lo que instalan en cada una de las máquinas o de los nodos que tienen gestionados. Luego, sobre eso, lo que hacen es instalar Minio para el tema del almacenamiento de las imágenes, el típico data warehouse que puedes tener en un Bicenter, ¿no? Para poder manejar lo que sean las imágenes así, imágenes, plantillas y lo que quieras. Y sobre eso arrancan las máquinas virtuales. Lo cual ya me parece espectacular. Porque claro, luego puedes virtualizar sobre virtualizar, que esto lo que dicen es que lo suyo, claro, que se instale sobre VareMetal, ¿no? Es decir, que tú no hagas una instalación de K3 OS sobre una virtualización porque estarías virtualizando sobre lo virtualizado. Y ya sabes que eso te puede dar cierto grado de problemas a la hora de hacerte más desestir. En algún momento se acaba la virtualización sobre virtualización. Por eso, en algún momento dejas de pasar el CPU, la virtualización del CPU y ya llega como un fin. Que creo que está bien, pero ya en unos próximos años veremos cosas locas. Bueno, hace dos años y medio, cuando estaba en el proyecto de OpenStack, nosotros nos planteamos la posibilidad de instalar OpenStack encima de Kubernetes, ¿verdad? Pero en aquel entonces la experticia con Kubernetes no estaba muy profunda en el team, por eso lo descartamos. Claro. Pero era la idea de instalar todos los componentes de OpenStack en Kubernetes para luego lanzar las máquinas virtuales. Muy interesante, Kupir, ya escuché hace un par de años eso, está en una de mis tantas to-do listas de cosas por probar, pero ahora está en el próximo level, ¿verdad? Y bueno, increíble lo que hacen hoy en día. Sí, y luego lo que estuvieran haciendo fue presentando lo que es la parte correspondiente a lo que es el interfaz de Harvest, ¿no? Y claro, está en una preciosa 0.1.0, de estas que todos en algún momento hemos tenido que hacer de algún software, ¿no? Sí, bueno, en algún lado tienen que empezar. Claro, ¿qué es un dashboard? Pues como muy sencillito, muy similar al nuevo dashboard que tiene Rancher, donde puedes evidentemente manejar los hosts, las máquinas virtuales que tienes colocadas encima de los hosts, manejar lo que son los volúmenes, que esta sería la parte correspondiente, ¿no? Al uso con Longhorn, y luego el manejo de imágenes que sería ese minio, ¿no? Que es capaz de, que es como un packet, ¿no? Un packet de S3 que es compatible. Y luego evidentemente podrías crear plantillas, manejar las redes, clases SSH, manejar los usuarios y la parte correspondiente de las configuraciones. Entonces, la verdad es que está bastante bien, ¿no? Porque te deja crear en esas redes, redes creadas virtuales, ¿no? Puedes hacer despliegue si estuvieran haciendo rollo demo, que no se les petó, que esto en las típicas demos que se hacen así en caliente, con versiones así, que están verdecitas, verdecitas. La verdad es que está, que dices, ostras, para una versión 0.1, o sea, que además se pone abajo, ¿eh? Que pone v0.0.0, perdón, v.0.1.0. Y dices tú, ostras, para ser una 0.1.0, esto va a que te cagas, ¿eh? O sea, que quisiera Microsoft hacer lanzamientos de una 0.1.0 que vaya tan bien, ¿eh? Ah, ni con la versión 25 van tan bien. Sí, 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 pero bueno, y nada, estuvieron haciendo pruebas, ¿no? Pues como de meter una máquina virtual dentro de una red, de una VLAN y tal. O sea, que a nivel de esto, a ver, no es Vicenter, para qué nos vamos a engañar a la hora de hacer algo así, ¿sabes? Tiene sistema de plantillas, sí, sí lo tiene, pero me parece un robo-combo esto, ¿eh? A la hora de manejarte más de ese estilo. O sea, ¿tú crees que esto, a ver, ahora está muy verde, no lo vamos a plantear, de momento es un juguetito nuevo, ¿no? Con el que tenemos que hacer, ¿pero tú crees que esto puede tener futuro? Yo creo que sí. No, no ha llegado a ser un, suplantar a un Vicenter en el mercado, ¿verdad? Un Vicenter, ¿verdad? Estamos claros, falta mucho camino para eso. Pero es una buena oportunidad de presentar un stack en Kubernetes o con Kubernetes para virtualizar. Y, ¿por qué no? Tal vez una versión 1, ¿verdad? Y no 0-1, tal vez sea más constante, ¿verdad? Y se puede utilizar hasta en producción, no lo digo. Yo vi cómo corre en la máquina virtual, el presentador de Rancher es el típico que aparece en todo ello. Sí, 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 sí. Es el que le paga a la máquina y dice, ¡oh, qué oye, cómo molo! Y vosotros también podéis volar y cosas, ¿no? Pero él tiene como esa, tiene esa esencia de presentar los videos. A mí me gusta. Cuando veo un video de él siempre son muy interesantes, ¿verdad? Y como se ve en el video arrancan una máquina con Windows, ¿verdad? Y se ve que funciona la primera. Y yo, ¡wow, excelente! Me parece excelente, creo, viendo todo lo que ha hecho Rancher, ¿verdad? En los últimos años. Y han hecho cosas muy bien. El proyecto Longhorn es excelente si no estás en la cloud, ¿verdad? O no te quieres, no quieres encargarte de un NFS, ¿verdad? Es excelente y, por ende, creo que puede tener futuro. Con la premisa de, si le meten el mismo, las mismas ganas que a los proyectos anteriores. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tiene muy buena pita y hay que seguirlo de cero, aunque yo de momento no le termino de ver a esta superverde. Faltarían muchas cosas para hacer y tenemos que empezar a ver cómo se puede llegar a integrar con otro tipo de cosas. Entonces, bueno, pues la verdad es que no ha estado mal, ¿eh? Hemos tratado bastantes cositas y yo creo que son interesantes, ¿vale? Sí, bastante polémica. El plan que tenemos es que podáis tener dos formatos de vídeos distintos, ¿vale? Uno será el podcast entero con todo el contenido del tirón y el vídeo también entero, todo del tirón. Pero luego lo que vamos a intentar hacer es como hacer cachitos de cada una de estas secciones que hemos estado hablando y que yo creo que pueden resultar interesantes, que lo daremos como por separado. Pues simplemente que veáis que en una semana hemos publicado seis vídeos, no es porque nos hemos vuelto locos y hemos grabado seis vídeos de una hora y media cada uno. Sino que seguramente sea un vídeo, por ejemplo, con todo el completo y luego colgaremos, pues eso, de los cuatro o cinco temas que hemos visto como vídeos separados pues para que la gente que no se lo quiere ver entero y tal pues es que pueda ver solamente lo que es el vídeo que... Y la verdad es que estoy bastante contento y te voy a decir por qué, Anthony. Estoy súper contento porque hemos superado los 200 suscriptores. Hemos llegado ahora a los 205 suscriptores, veníamos de los 180 o algo así de la última vez que lo dije. O sea que estoy súper contento. Muchas gracias para aquellos que se están suscribiendo. La verdad es que nos ayuda y nos motiva mucho a hacer ese tipo de cosas. Y sobre todo, si hay alguna noticia o alguna cosa que os resultaría interesante que pudiéramos llegar a comentar sobre este tipo de temas, por favor, dejárnoslo en los comentarios. Bien, en la página de República Web o bien en los vídeos de YouTube, nos dejáis los comentarios. Nosotros nos encargaremos de hablar de todos estos temas si queréis pediros nuestra opinión al respecto. Entonces, Anthony, ya para despedirnos, ¿cuáles son tus puntos de contacto principales? El Twitter, arroba devrayabajo a gui o lo conseguimos en las show notes, como se dice en las notas. Y lo están viendo, si lo estáis viendo en YouTube, lo estáis viendo todo el rato sobreimpresionado. Exactamente. Es la mejor forma de contacto. En LinkedIn, con el nombre Anthony Ketchel o ccsolution.io, si es más fácil. ¿Verdad? Por ahí estoy en contacto. Con gusto. Si tienen alguna pregunta, alguna duda de Rancher o X cosa, así nos conocimos, David y yo. Tenemos la pregunta de desplegando Rancher en Azure. Y bueno, excelente. Últimas palabras, como ya lo dije en algunos temas, sean valientes, prueben bastante y vean el vídeo. Yo lo que quiero hacer, o sea, cosas que queremos hacer para el próximo día, a mí me gustaría que Anthony nos pueda grabar una mini sesión de hacer un mini despliegue de un cluster de Kubernetes para que veáis cómo lo puede hacer Anthony en segundos, ¿no? Con los scripts que tiene de hacer. Y yo os puedo enseñar un repositorio que estoy haciendo para temas de infraestructura. Que también tengo Terrafon y tal, y os quiero enseñar algunas cosillas. Si os interesa también temas más prácticos y tal, y cosas de ese estilo, que sepáis que tenemos cosas pendientes en los siguientes vídeos que daremos en este vuestro canal. Así que nada, ya vamos a despedirnos. Muchas gracias, evidentemente, por escucharos. Ya sabéis que lo podéis escuchar en republicaweb.es. Tenemos todos los enlaces del programa y algunos bonus en exclusiva. También nos podéis encontrar en Spotify, iVoox, Apple Podcast. Tenemos nuestro canal de Telegram, donde podéis estar notificados de todo aquello que vayamos lanzando. Y nuestro grupo de Malditos Webmaster, donde si queréis podéis entrar para poder compartir con nosotros. Y con toda la comunidad de República Web, todo aquello que nosotros estamos haciendo. Ya sabéis que nos podéis agradecer a través de BuyMeACoffee. Nos podéis comprar un café si queréis apoyar todo lo que estamos haciendo con todo este contenido gratuito. Para todos vosotros, porque os queremos mucho. Sabéis que podéis encontrar a Javier, ¿no? JavierArcheli.com y ya sabéis que hace temas de trabajo de freelance, diseño y pageados web con sitios de WordPress. Sabéis que evidentemente también tenéis a Andros Fenollosa con su página web de programadorwebvalencia.com. Que tiene una serie de artículos estupendísimos. Y para temas de formación podéis contar también con idcrea.es. Y ya sabéis que está preparando ahí la nueva página web del estudio de desarrollo de aplicaciones móviles SAPS. ¿Vale? A mí ya sabéis que me podéis encontrar en la página web de cursosdedesarrollo.com para temas de formación, entre otros temas, de token y Kubernetes y de ese estilo. Y que estoy muy contento porque hemos sorteado en el evento de José Jiménez de 24H, 24L, un curso de Docker para WordPress. ¿Vale? Para hacer despliegues y tal. Que ya tenemos un ganador. Nos hemos puesto en contacto con él para que se registre dentro de la página de cursos de desarrollo. Y le haremos una sesión particular en directo para que vea todos los materiales y todos los contenidos que tenemos disponibles para él. Que estamos muy contentos de haber participado en el evento de 24H, 24L. Me parece que es muy interesante. Y que estamos preparando cosas interesantes de cara a la siguiente SLEM. Del año que viene a nivel virtual. ¿Vale? Y pues nada, muchas gracias como siempre Anthony por venir aquí y estar aquí departiendo temas de la IT máxima. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima gente. Cuidaos mucho. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!